Bien, conversamos con la señora Melania González, quien es la madre de Jonathan Javier Santana, quien recientemente mató a un anciano de 74 años ahí en la comunidad corrupto de este municipio de Esperanza y está siendo ya buscado por la policía. La Melania pide a las autoridades que le pague por lo que cometió. Ella va a decir la identidad y se va a decir sobre este caso. Melania, cuéntame. No, yo me llamo Melania Fernández, soy la madre de Jonathan, lamentando el caso que de una familia tan seria y respetada haya salido una persona tan mala. Él es un delincuente, yo le he llevado preso varias veces, se le he entregado a la policía por cosas malas que haya hecho. Incluso el lunes pasado yo lo metí preso por algo que hizo, donde vive el fiscal aquí, se le entregó a la policía, a los tres días lo soltaron. Un tiempo atrás nosotros lo buscamos preso, el pole, mi hermano y yo, que somos los que siempre andamos detrás para agarrarlo y entregarlo para que se haga justicia. donde el sistema no apoya, porque el sistema vuelve y lo suelta. ¿Pero quién lo suelta? El sistema, los fiscales, porque incluso vinieron aquí donde mí como tres veces el asistente de la abogada de oficio de Mao para que yo le firmara unos papeles para soltarlo. Y yo le dije que no, que yo me oponía a firmarme a que lo soltaran. Que si ellos lo soltaran iba por culpa de ellos, no porque yo lo quería. ¿Pero tú me decías que la procuraduría fiscal va a haber de Sonia Espejo? A Sonia Espejo, sí, la procuraduría fiscal de Mao, ella le entregó un papel, un poder a él, para cuando los policías lo vieran, no lo molestaron, no sé por qué, porque a un delincuente no se le entregó un papel para que no lo molesten, porque que hace algo, tiene que pagar por lo que hace. Para mí eso es así. Entonces ese papel se lo dio a Sonia Espejo. Si Sonia Espejo dice que para que no lo molesten, y eso es indebido, porque ¿por qué no le meten cadena perpetua que dure el resto de su vida en la cárcel? Porque en la calle lo que hace daño, o acaso a ustedes no le han tocado que le haga daño, pero sí a mi familia le ha hecho mucho daño, a mis amigos, y mire ese señor de 74 años donde él le quitó la vida con su mano. No hay justicia para eso. ¿Tú reconoces que es un delincuente tu hijo? Sí, él es un delincuente, lamentable el caso. La gente buena da un delincuente, yo soy un delincuente, no sé cómo se convierte en delincuente, pero lo es, y la policía no hace nada o la justicia para mantenerlo debajo de una red, detrás de algo donde no pueda hacer daño. ¿Anteriormente había cometido otros hechos de esta naturaleza? Sí, como robar bicicletas, atracos de motores, atracaba gente, donde cuando yo lo sabía que me enteraba, yo lo buscaba y lo metía preso varias veces, yo no sé ni cuántas veces lo he llevado preso, y vuelven y no sueltan, no sé por qué. ¿Esto le dio la culpa a la procura fiscal que le daba el papel, un poder para que él hiciera lo que hiciera? Claro, porque el sistema judicial no debe de darle apoyo a los delincuentes, mejor busquen unas cárceles donde tengan los delincuentes de por vida, y más ya es peligroso. Ya mató una vida, ya le quitó la vida a un señor, sabrá Dios cuántas veces más ya lo ha hecho, y esta es la primera vez que uno se entera. Yo le pido que por favor, que lo agarren, no lo suerten más, déjenlo en la cárcel, y que ahí donde él merece estar, ahí no le hace daño a nadie, en la calle sí, en la calle él le hace daño a todo el mundo, hasta a su familia. Tú me decías que Cadena Perpetua, por eso el sistema no está todavía en la... Bueno, deberían de implementarlo con él, deberían de aprender o de empezar con él, y empezar que Cadena Perpetua es lo máximo que se pueda a una persona peligrosa que esté en la calle, ya está bueno. ¿Quién nombre le dices? Melania Fernández, soy la madre de Jonathan Javier.